Hola, mi nombre es Juan Pablo Ortiz, he tenido con el canal un periodo muy especial de nueve años. Mi llegada a Telemedellín fue muy especial, es algo que llevo muy en el corazón porque algún día recibí la llamada de una amiga que me dijo que había un casting para un programa infantil. Yo nunca me imaginé presentar un programa de televisión, pero dije, ah, hagámosle nada, se pierde. Como presentador estuve a cargo de Capicúa durante cinco años, estuve en Olimpiadas del Conocimiento, también estuve en el área creativa apoyando la realización de diferentes promos. Experiencias con el canal hay demasiadas, pero si algo guardo mucho en mi corazón son cada programa que puede estar en Capicúa. Esta frase va a sonar muy, pero muy trillada, pero así lo siento y así lo vivo yo. Y es que Telemedellín, más que un hogar, más que una casa, es una familia, una familia que me permitió a mí crecer. Solo gratitud con el canal y espero que no sean 20, 40, 60, sino mil años más con la ciudadanía.